Francine Armengol comparece en la comisión del fango del Congreso y vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que contesta, qué tipo de pregunta le hacen, me juego lo que quieras, que las preguntas del PSOE serán pequeños masajitos, como lo hemos visto hasta el momento, y vamos a ver un poquito cómo sale y cuál es su lenguaje no verbal. Tengo mucha curiosidad de esta comparecencia, aunque bueno, creo que la comparecencia más interesante de Francine Armengol será más bien en el Senado, pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta comparecencia. Quédate conmigo porque seguramente vamos a extraer algunas cositas interesantes. Venga, vamos con el vídeo. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar agradeciéndoles la oportunidad... Ay, qué asco de verla, escucha esto. A todos y a todas. Uf, no puedo más con eso. ...de poder realizar esta comparecencia que planteo como un ejercicio de transparencia. Permítanme que les haga un breve relato de la situación. Nos encontramos en los inicios de la pandemia... Nos vamos a ahorrar el relato porque seguramente será una repetición de lo que dijo cuando compareció en su momento. Vamos a ver las preguntas. Y quiero que estas últimas palabras de mi intervención sean para recordar a todos los fallecidos de la COVID. Esos, desgraciadamente, jamás en la vida los podremos olvidar nunca ningunos de nosotros. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición. Esto de cómo decide terminar, utilizando a los muertos de la COVID como a forma de, no sé, inducir, tocar la fibra blanda de la gente. Un discurso muy manido. Creo que sobra. Y además, diciéndolo con esa sonrisa, no... Pero bueno, vamos a ver qué tenemos a continuación. Muchas gracias, señor Armengol. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bendodo. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Señor Armengol, muchas gracias por comparecer a... Anda, Bendodo. La verdad que este tío a mí no me gusta nada, porque lo veo un tipo que siempre trata de tergiversar, de darle demasiada vuelta a las cosas para volvérsela a su favor. Mezcla muchas cosas. Vamos a ver si tiene alguna pregunta brillante o no, dependiendo. Ante esta comisión... Mire, me he vuelto a ver la rueda de prensa que dio usted el 5 de marzo, y ha sido prácticamente un calco de lo que ha dicho hoy aquí. Te juro, te juro que lo que te he dicho antes es la primera vez que lo veo. Entiendo. Y me lo creo de Francina Mengol, y me lo creo de Bendodo que digan esto. ¡Qué bárbaro! Poca memoria y poca verdad. Mire... Y poca vergüenza, entonces. La expectación que hay hoy aquí, en esta sala, no como en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque usted es la presidenta del Congreso. Es un desprestigio, de verdad, para esta Cámara que usted esté hoy aquí. Usted, y lo vamos a ver durante la comparecencia, ha sido su gobierno la avalista de la trama. Gracias a las gestiones de su gobierno, la trama avanzó y la trama pudo entrar en otras administraciones. Usted fue la responsable, su gobierno, la que avaló la idoneidad de la empresa especializada en mordidas. Yo creo que debería haber dimitido, por el bien y el prestigio de esta Cámara. Esto es lo que no me gusta de Bendodo, que en lugar de limitarse a hacer preguntas, hace un discurso donde hace una presunción de culpabilidad, cuando debería dedicarse a hacer preguntas con el fin de arrinconar o dejar, a lo mejor, sin argumentos a Francina Armengol. Pero no, renuncia directamente a eso y, en lugar de hacer preguntas, inicia sacando ya la conclusión de lo que va a ser. No me gusta esa forma de actuar. Creo que podría ser más útil a los españoles haciendo preguntas en lugar de realizar afirmaciones concluyentes. Debería haber dimitido hace meses, cuando estalló este caso, el caso PSOE, y fuimos conociendo detalle a detalle el pago de los 3,7 millones de euros a soluciones de gestión. Oiga, 3,7 millones de euros que investiga la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía Europea. No todos pueden estar equivocados. ¿Por qué la investigan? Por malversación, prevarización y tráfico de influencias. Los tres. La rueda de prensa, la que hacía referencia el 5 de marzo, creo que usted no dijo muchas verdades, diciendo que cumplió la ley y no ha dicho la verdad. Le recuerdo que... Creo que ahí no ha dicho la verdad. Si crees que no ha dicho la verdad, argumentalo o haz pregunta para demostrarlo. Es que queremos, Bendodo, queremos que usted lo demuestre. Para eso les estamos pagando estas comisiones de investigación. Pero está renunciando a eso el señor Bendodo. Vamos a ver si avanza en algo. Tiene la obligación de decir la verdad en esta comisión. Voy a empezar. El director de gestión del Servicio Balear de Salud, el señor Palomino, que ha comparecido esta mañana, ha reconocido, por fin, que se puso en contacto con Coldo. Le envió un WhatsApp, por lo visto, para contratar a la empresa soluciones de gestión. Lo que no ha aclarado el señor Palomino es quién del Ministerio de Transportes lo llamó para pasarle el teléfono de Coldo. Hoy han dicho que si la centralita. Hoy han culpado aquí a una centralita. Yo no sé si usted es la centralita, pero alguien llamó para dar ese teléfono. ¿Nos lo podría aclarar? Esta cuestión. ¿Quién llamó del Ministerio de Transportes? Y nos puede decir usted si conoce, si ha tenido reuniones, conversaciones telefónicas o algún tipo de gestión con el señor Coldo García Izaguirre. Gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Lo primero que le quiero decir es que su relato es falso. Llevan meses con ese relato. Ustedes ya han planteado una acusación. ¿Qué va a decir Francina Armengol? Si uno inicia afirmando más que preguntando, es lo que podemos esperarnos. Me parece razonable la respuesta que le está dando Francina Armengol. Vamos a ver si hay alguna evolución, pero en la respuesta. Es el vuelo que se han montado. Es lo que interesa explicarles desde su punto de vista. Que no soy yo. No, yo, señor Bendodo, si me deja... Que hay una Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional, la Guardia Civil... Señor Armengol, un segundo. Señor Bendodo ha tenido su tiempo para preguntar, para... No, no, no es un diálogo, ¿no? Sí, no, no, no es un diálogo. Es una comparecencia en la que usted pregunta y el compareciente responde. Eso es. Así que le ruego, por favor, que deje a la compareciente explicarse, ¿vale? Por tanto, ese es su relato. El que ya han construido antes de saber nada y de escuchar absolutamente nada. Y siguen sin escucharme lo que yo les he explicado, que creo que ha sido muy clara en mi intervención. Y creo que el señor Palomino ha explicado exactamente cómo le llega esta posibilidad que el Ministerio de Transportes les explica que está haciendo un pedido de mascarillas en China. Y yo creo que usted, que fue consejero, tiene que ponerse en el momento. En el momento. En una pandemia donde se estaba muriendo muchísima gente. Donde todas las comunidades autónomas estábamos comprando material en China. RQR al disco rayado, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Creo que Bendodo ha planteado más la cosa afirmando y entonces generando en Francina Armengol la posibilidad de aferrarse a eso para volverle a darle al play a lo que ella se ha aprendido muy bien y volverla a decirlo por tercera vez. En China, donde nos llegaban contactos de todos sitios. A usted mismo, señor Bendodo, le llegó un contacto de una familiar y usted lo pasó al servicio de salud porque era su obligación, claro que sí, de todas las comunidades autónomas. Y todos intentábamos comprobar material en China, claro que sí, porque nuestra obligación era proteger a la ciudadanía. Y yo, señor Bendodo, no estaba para nada en el procedimiento, ni en la contratación, ni en ningún expediente concreto. Para nada. Ni estaba en este ni en ningún otro. Por tanto, a la pregunta de quién le llama al señor Palomino, se la ha respondido el señor Palomino. A la pregunta que me hace usted, yo conocí al señor Coldo García, pues le conocí porque era asesor del ministro Ábalos y vino algunas veces, acompañó al señor Ábalos en actos en Baleares y algunas veces, pues sí, he tenido alguna comunicación con él, claro que sí. Pero no recuerdo para nada haber hablado de esta cuestión que usted me plantea. A ver, de lo que dice Francina Mengol, por donde hay que atacar es esas conversaciones que ha tenido algunas veces. ¿Se han sido a solas? ¿Se han sido con Ábalos? ¿Se han sido en privado? ¿Se han sido por teléfono? ¿Qué tipo de conversaciones ha sido y cuándo han sido? ¿Podría enumerarlas? Eso es lo que debería preguntarle. Vamos a ver si Bendodo entra ahí o va con su disco rayado tratando de vender su relato una vez más. La pregunta de si lo conocía ha dicho que sí y ha quedado claro, por fin. Yo creo que es... Bueno, presidente, llevamos dos de dos. El señor Illa dijo que lo conocía y la señora Mengol también conocía al señor Cole. ¿Y qué? Eso no es importante, que se conozcan. Vea al fondo, vea al fondo. Ay, de verdad. Ahora, díganos, por tanto, cuándo, dónde, con quién, quién se lo presentó, qué conversaciones estuvo, si le pidió que contratara a la empresa de soluciones de gestión. Eso creo que es importante, es uno de los motivos fundamentales de la comparecencia de hoy. Y mire, le voy a refrescar la memoria, porque dice usted que tiene mala memoria, no se ha... Aquí ya está hablando de más. Que es increíble que no estén entrenados en hacer preguntas secas y se pierden en tanto lenguaje politiqueo que al final abren fisuras en sus preguntas que permiten a quien contesta elegir que parte de la pregunta contestar y al final que el discurso se vaya. Muy poco hábil aquí, Bendodo. Recuerda, esto viene en el expediente, ¿eh? Gold lo ha dicho textualmente en una conversación con usted. Tu consejero nos está bloqueando. Por tanto, para hablar con esa confianza, tu consejero nos está bloqueando a toda una presidenta de una comunidad autónoma. Oye, no es uno que pasaba por ahí, ¿no? Yo creo que está adelantando cosas. Tendría que haber dejado la pregunta de qué tipo de conversación, en qué situaciones, sobre qué y dejar que ella contestase. Y después entrar por esto que él ya tiene. Pero no, lo está diciendo todo, está utilizando mucho tiempo. Alguna confianza tendría y alguna llamada previa se habrá producido. Por tanto, haga usted el esfuerzo de hacer memoria y cuéntenos qué relaciones tenía con el señor Goldo y si pidió él directamente a usted. Haga usted el esfuerzo. Esto sobra. Haz preguntas. No entre en disquisiciones personales. De verdad, es que es tremendo. Es un continuo ataque personal en buscar, no solo hacer preguntas, sino el tratar de quedar en una posición de fuerza, ¿no? Que se lo puede ahorrar. Ya está en una posición de fuerza cuando hace preguntas. Que contactara con la empresa de soluciones de gestión. Yo puedo hacer toda la memoria que quiera, pero yo no recuerdo en qué momento conozco al señor Goldo. Yo no lo conozco previo. En el Partido Socialista le conozco como asesor del ministro Ábalos, cuando en algunas veces le acompañó, como conozco a los asesores y a las personas que acompañaban a los ministros de diferentes áreas, a la comunidad autónoma de Baleares, como es lógico, porque es una persona educada. Cuando viene un ministro con alguien, pues le saludo y punto. Y nada más, señor Bendodo. Lo que usted se imagina, nada más. Yo he hablado alguna vez con el señor Goldo o alguien me ha dicho nunca, contrata esta empresa. Jamás en la vida. Y le diré una cosa, yo soy tan rotunda. Pero ¿cómo que jamás en la vida? Se acaba de decir que en alguna ocasión ha tenido alguna conversación con él. Fíjate cómo es fácil llevar a la contradicción a Francina Armengol, pero hay que ser hábil haciendo preguntas. En esto, estoy tan convencida de esto. Porque yo en mi vida, y llevo años en política, en mi vida, ni he dado una orden, y se lo ha corroborado el señor Palominos, jamás, a nadie de mi gobierno, jamás, para que contrate una empresa concreta. Jamás en la vida nadie me ha presionado para contratar a una empresa concreta. Jamás en la vida me he metido en un expediente de contratación. Jamás he intentado ayudar a ninguna empresa. Jamás he facilitado a nada a ninguna empresa. Porque yo, señor Bendodo, no soy de estas. ¿Y por qué el consejero nos dice que tu consejero nos está bloqueando? ¿A usted se lo dijo? Yo no recuerdo para nada. Yo no he tenido esta conversación. No recuerdo para nada. Pues mire, aquí hay un agujero negro. Que no lo digo yo. Que lo dice la Guardia Civil. Usted dice que el relato del Partido Popular se equivoca. Que no estamos nosotros investigando. Que es la Guardia Civil, la Fiscalía Europea y la Audiencia Nacional. Recuerde usted esto. Vamos a ver. Hay un agujero negro porque de repente llega un correo electrónico un sábado por la tarde al gobierno de Balares con copia a usted. Con copia a usted. Que dice que está llegando a Barajas un avión con 1,4 millones de mascarillas. 4 horas, perdón, 5 horas y 45 minutos después se está emitiendo una factura hacia el gobierno de Balares por 3,7 millones de euros. Es decir, entre el primer correo, el primer correo que está llegando un avión a Barajas con la empresa de soluciones de gestión y la emisión de la factura pasan 5 horas 45 minutos. Usted me quiere explicar a mí, por ejemplo, que a mí no me conoce de nada. Yo le envío a usted un correo electrónico un sábado y sin preguntarme nada, nada, emite una factura por 3,7 millones de euros. Ahí en medio hay un agujero negro que tiene que explicar qué gestiones se han hecho, quién llama, quién no llama, el precio. Claro, eso es lo que quiero saber no solo yo, todos los grupos aquí y la Guardia Civil. Y eso a ustedes no se lo han aclarado. Por lo tanto, le pido a ver si hace un poco de memoria. ¿Sabe usted lo que dice la Guardia Civil sobre este agujero negro? ¿Sabe quién hizo esa gestión? ¿Quién llamó? Porque entre una gestión y la emisión de la factura tiene que haber pasado algo. A ver, yo no sé cómo explicárselo. Una presidenta, y si no, yo supongo que lo he hablado algunas veces con el señor Moreno Bonilla, una presidenta no está en la contratación de expedientes, sino es que es muy raro. Es que no está para nada. Ni en ningún expediente de contratación, ni en ningún contacto con ninguna empresa de contratación, ni de material sanitario, ni de ningún otro. Aquí se está subiendo por los espejos, Francina Armengol. Sí, vale, no está. Pero una presidenta no está en eso. Pero al ser presidenta, tiene la potestad para conocer e informarse más aún si viene a una comisión de investigación, ¿no? Yo en este expediente ni le conozco yo este expediente. Lo he conocido ahora, señor Bendodo. Esta es la realidad. Vamos, está admitiendo su total incompetencia a la hora de ejercer funciones cuando antes decía que estaba en primera línea para salvar vidas, ¿no? Qué raro que no lo estuviera para que fuera informada de que un avión con mascarilla, que creo que era el primero, había llegado, ¿no? Lo que no puede ser es que usted me diga aquí que no se enteraba de nada. Que usted es la presidenta y no se enteraba de nada. No se enteró del registro de la Guardia Civil tampoco. No se enteró del aval a la empresa que emitió su gobierno. Gracias al aval que emitió su gobierno, la empresa pudo acceder a muchos más contratos en el Ministerio de Seguridad, como confirmó aquí el exministro Salvador Illa en la comparecencia última. No se enteró que la habían estafado tampoco, que las mascarillas no eran las que había comprado. Y fíjese, ustedes compran por 3,7 millones de euros las mascarillas. Después se certifican que son fake. Y no lo decimos nosotros. Claro que sí. Se certifican por el Centro Nacional de Medios de Protección que esas mascarillas eran fake. Y a sabiendas, a sabiendas que eran fake, usted dice que todo es correcto y emite el documento avalando. ¿Sabe usted cómo se llama eso? A sabiendas, ¿eh? Eso lleva prevaricación, ¿eh? Es decir, le repito. Vale, sí. Sí, pero ¿por qué está tratando de intimidar con esto, Bendodo? ¿A dónde va? Vamos a ver si saca alguna pregunta. Porque de momento está firmando para que todos estemos al corriente. Ya lo estamos, señor Bendodo. ¿Cuál es la pregunta? Sabiendo que eran mascarillas fake, usted avala que son correctas para que puedan contratar con otras administraciones. Eso fue así. No lo digo yo. En el expediente viene. Porque usted ha dicho antes y ha mentido que se ha dicho que las mascarillas eran fake. Y no lo decimos nosotros. El Centro Nacional de Medios de Protección lo dijo así. Por lo tanto, ¿qué me puede decir sobre esto? Si me deja, le explico. A ver, este es el bulo que están intentando construir y no es cierto. A ver, la primera cuestión. Las mascarillas no son fake. Las mascarillas se compran KN95. En aquel momento, por la Secretaría de Estado de Industria, se había asimilado la KN95 a la FFP2. Lo que hace cuando se envían a analizar por el instituto es decir, no filtran como FFP2. Eso no significa que sean inútiles. Eso no significa que sean fake. Eso quiere decir que son una mascarilla superior a la quirúrgica. Que era para lo que nosotros la necesitábamos. Y estas mascarillas tienen el uso de stock de seguridad. Nosotros tenemos la necesidad de tener un stock de seguridad 400% más de lo que gastamos por la desescalada que necesitamos hacer. Pero si usted dice que no lo han estafado... Por tanto, déjeme, 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 entonces lo que se reclama por parte del... Señor Bendodo, déjela acabar y tendrá la ocasión. Porque usted me ha hecho unas cuantas preguntas y yo se las intento contestar. Señor Bendodo, por favor, y señor Armengol vaya acabando y así... Sí, pero yo supongo que tenían ganas de que viniera para escucharme. Y por tanto, para entender lo que yo les quiero contar. Vale. Entonces, esas mascarillas no son fake. Tienen su utilidad como stock de seguridad. No lo entiendo. Si no son mascarillas fake, me quedo claro. Si no son mascarillas fake... No, no, si te deja, le explico la diferencia. Señor Bendodo, momento, vamos a... Le explico la diferencia. La señora Armengol acaba... Cuando se viene a analizar y el instituto te dice no filtra como FFP2 y tú entiendes que la has pagado en el momento que se asimila la KN95 con el FFP2, pues nuestra administración con criterios de intentar mirar por la administración, por eso no estamos en la trama, porque si no, ¿para qué le vamos a reclamar a la trama, señor Bendodo? No estamos en la trama. Entonces, ¿qué es una trama? No sé si me explico. Tremendo. No, no, con el criterio de mirar para la administración, dices, pues vamos a reclamarle la diferencia entre lo que es la KN95 y lo que es la FFP2. Y el gobierno de la señora Proens, que viene después de mí, asume el expediente íntegramente y hace la resolución el 24 de agosto aceptando la reclamación por la diferencia. Estoy finalizando esta parte aceptando la reclamación por la diferencia. Por tanto, nosotros compramos con contrato, con intervención general de la comunidad autónoma favorable, con informe de oficina anticorrección, mascarillas que hacemos servir para lo que las necesitamos, que es el stock de seguridad. Podemos reclamar a la empresa una parte de dinero para que lo devuelva la comunidad autónoma. 2,68 millones de euros. Lo reclamamos. Quien deja esta reclamación parada y caducada es el gobierno actual, que es al quien tendría que pedirle la explicación, no a mí. Al Mengol, haciendo este discurso, en fin, plantea algo que puede ser razonable, nos guste o no nos guste. Vamos a ver cómo lo refuta. Las mascarillas sirven para lo que se compran en nuestra comunidad autónoma de Baleares. Usted me dice, y da un pasito más y lo envía a certificar de fondos europeos. Pero, ¿qué dice? Se pagan con fondos europeos porque el material de emergencia se permite por normativa europea y por normativa estatal que se pueda certificar con fondos europeos. Ahora, usted tendría que conocer perfectamente que se puede descertificar hasta el 2025. Como así ha sucedido, por tanto, nosotros no estamos privando de nada a que la comunidad autónoma pueda certificar o descertificar esta comanda. Si la empresa hubiera tenido razón, se pagan con fondos europeos. Si el gobierno Baleares hubiera tenido razón, los 2,68 millones los hubiera devuelto la empresa a la comunidad autónoma. Bien, total. Francina al Mengol sigue repitiendo en bucle lo que ya hemos escuchado cuando fue el 5 de marzo. No hay novedades. Entonces, Bendodo creo que no ha sido muy hábil a la hora de hacer preguntas. No ha permitido llevar a Francina al Mengol a muchas contradicciones. Estamos como estábamos. Hemos perdido el tiempo, básicamente. Esta es mi conclusión. No sé tú si extraes algo que sea medianamente útil, pero lo ha dicho Bendodo. Si lo está investigando la Guardia Civil, la UCO y quien ha dicho la Fiscalía Europea, ¿no? Que sigan investigando. Ya está. Ya hablará la justicia al respeto. Pero yo creo que aquí estamos hablando, estos dos han hablado haciendo perder el tiempo a los españoles. No sé. Revisaré un poquito qué es lo que sucede con el PSOE y ver si merece la pena hacer más vídeos sobre la comparecencia de Francina al Mengol. Porque no hemos extraído nada útil y estamos en la misma. Una persona que va repitiendo en bucle lo que ha aprendido en su momento. No sé. Dime tú qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si no te ha gustado, dáselo también porque no es mi culpa. Es normal que no te haya gustado. Visto los elementos que tenemos aquí y si crees que puede interesar a otras personas, bueno, compártelo. Al menos suscríbete, dale a la campanita porque seguro que en un futuro tendremos vídeos más interesantes. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.